Peridot es un miembro de Crystal Gemas que hicieron su debut en War Tour, ella era originalmente una gema del mundo natal técnico y un kindergarten certificado después de estar varado en la tierra después de los acontecimientos de Yale Break, actuó como una antagonista recurrente hasta convertirse en un antihéroe y un pseudo antagonista al establecer una tregua con las gemas de Crystal en cuando llueve para ayudarlos a salvar la tierra del racimo. El racimo oficialmente se convirtió en miembro de mensaje recibido después de desafiar su superior de Hotswold y el Hugo Diamond durante algún tiempo Peridot vivió en el granero con Lapis Lazuli a partir de Racing de Barn ella residía en el Crystal Templo en los eventos de Steven Universe de Movie y en adelante ella vive con Lapis Lazuli y Bismuto en Little Hotswold. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!